Las graves consecuencias que ha traído el cambio climático han generado una preocupación a nivel mundial. Al respecto, cineastas y documentalistas han realizado contenidos para crear conciencia del daño ocasionado por el ser humano. El documental Una verdad incómoda, del director Davis Guggenheim, habla acerca de la campaña del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, para informar a los ciudadanos acerca del calentamiento global y las consecuencias que se producirán si la cantidad de gases invernadero generada por los humanos no se reduce significativamente. En el 2016, National Geographic Channel presentó Antes que sea tarde, documental que muestra al actor y activista ambiental Leonardo DiCaprio, quien a través de un viaje desde los remotos páramos de Groenlandia hasta los bosques en llamas de Sumatra, muestra el impacto devastador del cambio climático en el planeta Tierra. La Hora 11, documento audiovisual narrado también por DiCaprio y dirigido por Leila Connors-Petterson y Nadia Connors, explora cómo es que la humanidad ha acabado con los ecosistemas y lo que aún se puede hacer para cambiar la trayectoria de la crisis ecológica. La verdad de la carne es un documental holandés que describe las problemáticas y perspectivas de una causa central del calentamiento global, la producción intensiva de ganado. Expone la controversia detrás de la cría de ganado y el consumo de su carne. Bajo la dirección de John Schenk, en 2011 se propuso El presidente de la isla, que retrata los esfuerzos que hizo el entonces presidente de las Maldivas, Mohamed Nashid, para hacer frente al aumento del nivel del mar resultante del cambio climático. Disponible en la plataforma Netflix se encuentra Persiguiendo el hielo, documental que sigue al fotógrafo James Baloch y a su equipo en sus intentos por monitorear el derretimiento de los cascos de hielo en el Ártico, Groenlandia, Islandia, Alaska y en el Parque Nacional de los Glaciares. Con duración de 88 minutos y bajo la dirección de Marcus Imhoof, Mucho Más que Miel hace ver que las abejas son más que simples productoras de miel. Muestra su mundo frágil a causa del uso de agrotóxicos y actos abusivos de efectos letales. Al cerrar la edición 2015 del Festival de Canes, el científico octogenario aseguró que el hombre es el culpable del efecto invernadero y del cambio climático y que parece ser tarde para revertir esta situación. Con información de Claudia Pacheco, Notimex.